Su hija está un poco así chafada, ¿no? No te juro, capaz de lo pongo claro, ¿no? Pero para de grabar, ¿no? ¿Ya está? ¿Ya está? Su hija está un poco chafada y le ha dicho que... Claro. No toques la mente. ¡Ah! ¡Quiere mata! ¡Bitch! WTF Oh no, si es la cámara, no me la tiene mal. Está yéndome tragar tus magis tan fácilmente, que lo sepas. Ah, me voy a tragar el primero, por idiota, por hablar. El fantasma de Coyeja, tío. Puta. No voy tan cheto. Ya me gusta ya mi cheto, de verdad. No te queques que tú puntoas y yo no. Puta. ¿Habías gastado esto? No, no, esto no ha estado el salto. Esta persona es mi contestada, es... Me cuesta ganarme, cuando me gano. Sí. Yo no me gano ni vos. Jeje. No, no. No ha sido hombre, se tendría que haber dado, tío. Teóricamente si. ¡Ah! ¡Yujuu! Se vuelve. ah se lo ha visto que esto ha sido Sí, sí. Hay otra gente que también me ha jugado a ver. Hasta el tío. Hasta el tío. Hasta el tío. Hasta el tío. Qué grande tío, en serio. No lo entiendo. Hombre, no te creas, estoy jugando bastante bien, últimamente. Es que contra el 6 de Jose puedo, pero contra el tuyo no tío. Porque sé que es el tío. Tú juegas contra 6 normales. El mío es raro. Lo que tú siempre dices. Joder, ahora no puedo traer a la canción esa. Lo estoy contando en mi cabeza, pero no te lo puedo traer a. Jajajaja. Jajajaja. Me parto. Jajaja. 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 ¿Cuál es? El del Chopperman. Que sale al final Chopperman volando. No, van saliendo... Van saliendo de viñetas de todos. Van haciendo cosas. ¿Sabes? Solo una parte en negro y otra ahí con imagen. Ah, vale. Esa es... Este es de Blitz. Este es el mejor. Uno de los mejores ending de Blitz. ¿Ahí? No, me quedas pasado. Jajaja. Quinta mierda de cambio con el labio. Me pica la boca. ¿Te toca la boca? Sí, sí. Me pica la boca. No sé, el labio inferior me pica. El labio inferior. El labio inferior. El labio. El labio. El labio. El labio inferior me pica unique. El labio inferior. El labio inferior me pica unique. Vamos a decir que azul. Que vas, ¿qué no? Vosotras dos más que yo, pero bueno. ¿Qué? Un tanto. Perdón. Un tanto, que sí. Yo no veo. Yo no veo. Yo lo único que hago. Yo lo único que hago es jugar a mi link y leer. Se te confiere mi plástico. Tampoco tanto. No, claro. Pero tú más que yo te aseguro que eres. Si yo casi, si... Me juro que... Este es el único anime que ves que... Pero bueno, pero tú no estás todo el día aviando a Pokémon. ¿Yo? No. Tú. ¿Qué vas a decir ahora? ¿Que tienes vida social? Sí, claro. ¿Tiene novia? Que va a tener... Sí. Que ahora es, ¿no? Un poco, sí. Yo también estuve en obra en ese momento. Pero ahora... Eso no cuenta, no cuenta como vida social. El tío que me está haciendo owner. ¡La Virgen, la Virgen, la Virgen! ¡Ay, la velga! No sé muy bien cómo lo he hecho, pero me ha gustado. ¡Oh, my God! A mí me estás poniendo el cachorro. Sí, gracias. Sí, te voy a hacer. ¡Oh, no, tío! Ok, ¿le vamos poniendo? ¡No! ¡No! ¡That's not right! There is no way that can be right. ¡No! 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 ¡No, no! ¡No puede ser!